¿Tú puedes creer todo lo que pasó, Fernanda? Pues mientras tú todo... bueno, espérame, esto... Tuve la gran fortuna de hermanarme con José hace casi medio siglo. Hemos sido muy amigos y hablo en presente porque realmente la trayectoria y el legado que él nos deja es tan vasto y tan de alta calidad que esta es otra cosa que nos permite esta carrera. Esta carrera te permite la eternidad, te permite ser eterno, te permite nunca irte porque el público te sigue disfrutando, te sigue gozando. Ahora, yo sí recuerdo en la casa de ustedes aquí en Miami, en la cocina, cocinando a Pepe, yo recuerdo que él me lo dijo muy claramente, dice, cuando yo parta, te encargo que no se convierta en un circo. Y eso fue... se me quedó muy grabado porque son palabras muy de José. José y yo nos hemos reído, nos hemos tirado a su de la risa, tiene un sentido de humor espectacular. Pero cuando él me dijo, cuando sea mi partida, asegúrate que no sea un circo. Y es lo que quiero así responder a tu pregunta, pues es una pena que su última voluntad realmente, por alguna razón, por alguna razón no ha sido así. Y yo lo que pienso es que pasamos tanto tiempo juntos, yo siempre fui un amigo muy precavido en no hacer preguntas indiscretas o incorrectas y no permitir que él se explayara conmigo. Pero yo pienso que él tuvo tiempo suficiente para decidir con quién quería o no quería estar y también tiempo suficiente para que su legado se quedara donde él quería. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que lo adoro, que no lo tengo físicamente para abrazarlo, pero que él sabe que lo estoy abrazando todo el tiempo. Ah, yo sé, y con esas palabras tan bonitas que dices. Y yo sé que... bueno, yo también quería muchísimo, muchísimo a José José y espero, la verdad, que ya muy pronto empiezan a honrar sus hijos. A honrar su memoria, ¿verdad? Su memoria y lo que él quería. No quería un circo y yo creo que lo último que quería él escuchar es que entre sus hijos hablaran mal de ellos mismos y se atacaran. Yo considero que habiendo tanto talento en esa familia, mi única... yo no sé para dar consejos ni mucho menos, pero mi única guía podría ser que vayan a la luz, que vayan a la música, que sigan el legado de papá, que fue hacer a la gente feliz, hacer a la gente cantar, reír, bailar, que le ericen a las demás personas. ¿Por qué hay tanto talento en esa familia que hagan música, que honren la memoria de papá? Y como te digo, pues él está con nosotros todo el tiempo, además de la gran cantidad de material discográfico que nos dejó, nos deja un mensaje del gran guerrero. El gran guerrero que luchó muchas batallas, como todos nosotros, y que ganó algunas y perdió algunas, como también nosotros, pero recordarlo como ese gran guerrero, que fue y es y seguirá siempre siendo el príncipe de la canción, mi hermano José José. Gracias.